Cualquier pronóstico adverso, Lupillo Rivera está de estreno. Ay, ¿cómo? ¿Lupillo? ¿Qué te pasa? Es mi amigo igual que quedo. Ay, cállate, ya lo... Oye, tú eres lo opuesto. Nunca me digas amigo, por favor, nunca. Sí, por favor, qué bueno que no dices amigo. Aquí tenemos de dos, aquí tenemos el que es amigo de todos y el que no es amigo de nadie. Oigan, pues precisamente hablando de Lupillo Rivera ya oficialmente hace su regreso porque tienes un nuevo tema que se llama Regresó el Toro y nos dio una probadita de lo que es el behind the scenes o el detrás de cámaras de este video musical que por cierto lo grabó en Jalisco, en Puente Grande. En el penal de Puente Grande. Sí, que dicen, tú me estabas contando algo que dicen por ahí. Ay, ay, hay leyendas ahí que dicen. Urbanas. Cuando entra un músico, pues entran otras cosas también. Yo fui a Puente Grande, fui a Puente Grande. ¿A qué fuiste tú? A entrevistar a la Matabellas. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, pues ahí es un proceso muy grave, muy fuerte para poder entrar y entrevistar a alguien. Te checan hasta el aura. ¿En serio? Hasta el aura. Oye, entonces, si ha de haber sido como medio dificilón grabar esto ahí, ¿no? Me ha de haber tocado un perverso porque a mí nomás me cacharon así. A mí me desnudaron, es normal. Todo está, todo está. Te llevaron al cuartito por horas, ¿eh, bebé? Ay, no. Lo siento que qué detalle de Lupillo, ¿no? Está muy pobre. Que pasó en la población del penal de Puente Grande, que siempre piensa en ellos. Bueno, pues vamos a ver un poquito de lo que sucedió. ¿Qué tal, amigos? Aquí invitándolos al detrás de cámaras de el video de Regreso al Ruedo. Corriendo cámaras. Tres, dos, uno. ¡Ación! Pues se ve que ahí le invirtieron muy bien al video porque se ve que tiene muchos toques así padres, como que le va a quedar muy chido, ¿no? Es que siempre hace cosas chidas. El problema es que Lupillo Riera sigue cantando igual que hace 20 años y no se da cuenta que no es por ahí. A ti no te gusta. No, hombre, pero a la gente en general no le gusta. Lupillo Riera era un fenómeno que no podía salir a la calle porque la gente se desbordaba. Claro. Y por seguir haciendo lo mismo, no evolucionar, pues básicamente es una estrella, ay, más o menos. Ojalá que musicalmente nos calle la boca, muestre una evolución porque además Juan Rivera como que es buen productor, dicen por ahí. Sí, le vaya bien. Vamos a ver.